Ahí está. Minimizar. Ahí. A ver, vamos a empezarlo. Bien, vamos a ver ahorita lo que son ya aplicaciones web como tal. Déjame abrirte aquí una pizarra. A ver. Te voy a explicar. En Java existen varios componentes que pueden ejecutarse sobre un contenedor. ¿Qué es un contenedor? No es nada más que un programa que te permite administrar y gestionar estos componentes Java. Uno de los contenedores más conocidos es el Tomcat. El Tomcat es un contenedor. Es un programa que te permite gestionar el ciclo de vida de un componente hecho con Java. Para JDE existen dos componentes básicos. Un componente llamado servlet. Y un componente llamado JCP. ¿Por qué dos componentes? Inicialmente, no existía. Bueno, cuando recién empezó el tema del desarrollo web, no existían patrones de diseño. Todo el mundo desarrollaba su aplicación web como pensaba que era la mejor forma, ¿no es cierto? Después eso se fue normalizando hasta que llegó un MVC del lado del servidor y un MVC del lado del cliente, que es lo que se tiene ahorita. Un MVC del lado del cliente que se maneja con frameworks que están hechos con JavaScript. Ahí está React, Angular, Vue, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte del back también se puede manejar un modelo vista controlador. Pero ya el tema visual, manejarlo de lado del servidor, no es recomendable por el tema de las aplicaciones modernas, de la experiencia del usuario, de la navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero igual se usan todavía estos componentes, ¿no? En algunas aplicaciones viejas se tienen servlet y jcp. ¿Qué hacen los servlet y qué hacen los jcp? Los servlet son componentes que van a escuchar por medio de un socket. Usando protocolo HTTP. ¿Vamos? ¿Qué es un socket? No es nada más que el IP, un puerto. ¿De acuerdo? Ese IP y puerto van a ser administrados por el servidor, por el contenedor, en este caso el Tonecat. Necesitamos el Tonecat para poder gestionar o poder levantar los servicios por medio de un socket, por medio de un puerto. Y aparte, que nos permita a nosotros poder establecer comunicaciones por medio del protocolo HTTP. Sí, eso ya lo hace el Tonecat. Ahora, los servlet no son nada más que clases Java. Son clases Java. Son clases que necesitan heredar de una clase del API. De una clase del API llamada HTTP servlet. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hace este HTTP servlet? Le ofrece a la clase que tú vas a crear los métodos que permiten atender todas las peticiones o los tipos de peticiones HTTP. ¿Cuáles son esos métodos? Te los voy a mencionar aquí, los más conocidos. GetPost, 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 GetPost. Eso es lo que me acuerdo. Ya lo vamos a ver cuando queremos un servlet. Que otro más, pero estos son los conocidos. GetPost, 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 GetPost. Bien, para cada uno de estos métodos HTTP, la clase padre, en este caso donde nosotros vamos a heredar, que se llama HTTP servlet, hay una clase superior que se llama GenericServlet, ya lo vamos a ver. Tiene justamente métodos en su clase, en su definición, que son GetPost, 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 GetPost. DoOption. DoDelete y DoPut. ¿Ya? Si tú quieres atender una petición desde el servlet, por cualquiera de estos métodos, por cualquiera de estos tipos de peticiones HTTP, tú necesitas ir implementando estos métodos que te ofrece el HTTP servlet. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un cliente, cuando un cliente, vamos a decir, un cliente no es nada más que un programa, ¿no? Digamos, aquí está el navegador. Por defecto, los navegadores van a conectarse o van a realizar peticiones a los servidores o a los contenedores usando el método GetPost. Cuando tú abres un navegador y pones la dirección de una página, por defecto se usa el método Get, ¿estamos? Entonces, si tú quieres un servlet que funcione, que presente una pantallita desde el navegador, sin necesidad de hacer algo adicional, tú tienes que utilizar el método GetPost. DoGet, ¿estamos? Entonces, DoGet me va a permitir a mí hacer presentaciones. Si yo necesito enviar la información masiva al servidor o información sensible al servidor, segura, yo voy a utilizar el método DoPost. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, estos son los dos métodos que más se usan. De ahí ya, si quieres utilizar el DeletePoot y todo lo demás, ya eso corresponde a otro tipo de componentes que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, las clases servlet se van a ejecutar del navegador y van a permitir solamente ejecutar sentencias en Java. Ojo, sentencias en Java. Pero estas sentencias en Java ofrece, te ofrece también un objeto de tipo OutputStream. Este objeto te va a permitir a ti, nos va a permitir, mejor dicho, poder escribir tags. Bueno, realmente te permite escribir un string, ¿no? Porque es un OutputStream. Pero en el string tú puedes ir incluyendo tags HTML. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la respuesta que tú le envíes al navegador, él pueda presentarlo, ¿no es cierto? De una mejor forma, con etiquetas HTML, CSS, JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escribir HTML de lado del servidor es muy complicado. No muy complicado, sino muy tedioso. Anteriormente, algunas aplicaciones hacen eso. Las aplicaciones viejas, por ejemplo, tenían las conexiones a base de datos en un BIN. Ese BIN lo invocaban desde un servlet y el servlet se encargaba de presentar el HTML. Pero la depuración de eso era muy complicada, muy complicada. Para poder depurar eso, tenías que, no sé, revisar la estructura del HTML en otro, en un archivo de texto. Luego pegarlo acá en el servlet, etcétera, etcétera. Bueno, eso es complejo. Bueno, en todo caso, desde un servlet puedes generar páginas HTML dinámicas, ¿no? Bien. Ahora se hace eso con React, por ejemplo. Cuando crees un componente, tú escribes HTML usando componentes de JavaScript. Que finalmente React lo entiende como componente visual, como tags HTML. Bueno, pero eso es otro asunto. Bien, entonces vamos a crear un servlet de acá. Déjame, primero déjame configurar. Bien, en el Eclipse tú tienes una opción, una parte, una sección que te permite a ti poder configurar servidores. Después, un servidor, en la actualidad hay muchos servidores, vamos a ponerlo acá, parecidos al Tomcat. El Tomcat solamente es un contenedor de servlet y JCP. Fue hecho específicamente para eso. Pero ya existen otros como el JBoss, el Wildfly, el OpenShift, bueno, OpenShift no lo vamos a mencionar, el Glassfish, el WebLogic, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad, pocas empresas están yendo por tener una dependencia de este tipo de servidores. Lo que hacen ahora es utilizar el más básico que es Tomcat y sobre él establecer otro tipo de componentes como componentes más ligeros que permiten exponer servicios REST, no estos tipos de servicios. Esperen un ratito. ¿Qué pasó? No tengo esto. En el carro tengo 50 centavos, el completo es un dólar. No tengo más. Ya. 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 Ya, bueno, entonces, este... En la actualidad se utilizan el contenedor más básico y ponen componentes que no sean JEE, que no necesiten tener un... Necesiten tanta funcionalidad en la parte del contenedor. Siendo que simplemente son componentes ya simples con anotaciones. Bueno. Entonces, ahora, el Eclipse te permite a ti... Acá. Vamos a ver. Te permite configurar servidores para que los administre, ¿no? Bueno, aquí está el Tomcat, ¿sí ves? Por aquí también está el... El Whitefly, que es el que voy a configurar ahora. Whitefly 20. Bien, voy a hacer una configuración de Whitefly. Aquí necesito establecer la ruta. Yo por aquí tengo un Whitefly ya descargado. A ver. Acá está... Están configurando el servidor local. Exacto, un servidor local. Así es. Ya creo que ahí está bien. Ya. Aquí está el servidor local. Hay varias cosas aquí que te da el Eclipse, como acceso al archivo de configuración. El Whitefly tiene un archivo de configuración, así como todos los servidores. Entonces, que es un XMR en el cual tú puedes poner aquí conexiones a base de datos, en real, configurar puertos. El puerto que está escuchando es el 8080, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Voy a probar si funciona esto. Primero voy a probar si funciona para poner ahí un server. Déjame ver acá. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? Ahora voy a... Voy a probarlo. Aquí el puerto 8080. ¿En qué puerto levanto? Déjame ver. Ah. Déjame ver acá. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? 127.0.0. ¿Amandé? Ah, ahí está. No reconoce el localhost. Bueno, en todo caso, ahí está levantado. Ahora vamos a detenerlo. Y vamos a crear una... Vamos a crear una... Un proyecto, ¿no? Ojo, si estoy trabajando con Whitefly, yo tengo dos formas de crear un proyecto para que Whitefly lo reconozca. Una de las formas para hacerlo más sencillo es utilizar aquí el template que ya tiene el Eclipse, que se llama Dynamic Web Project. ¿Sí ves? Entonces voy a poner aquí... clase de servlet. ¿Sí ves? ¿Vamos a crear un modelo de vista controlado? Sí, vamos a crear un modelo de vista controlado. A ver, vamos a ponerle así, a ver si que lo levanta. Creo que sí está bien. Está bien. Un web xml, finish. ¿Sí ves? ¿Ya? Entonces... Entonces aquí estamos. Esta es una estructura básica de un proyecto para que sea reconocido por Whitefly. Si tú le das, por ejemplo, que clic derecho, añadir y remover, te va a aparecer todos los proyectos que Whitefly puede desplegar. ¿Qué pasa? Chao. Yo te vendí a mí. Vale. ¿Puérdate bien? Ya. Cierra la puerta y déjame la llave por ahí. Bueno, entonces este... Cuando tú le pones añadido, remover, el Whitefly te selecciona o te enlista todos los proyectos que tienen la estructura que soporta Whitefly. Le da finish. Y listo. Ahí está. Está cargado el proyecto. Y aquí hay dos directorios. Un directorio para los... Un directorio para las clases y un directorio para las páginas. ¿Sí? Dentro de Web App, vamos a poner nosotros las páginas. Y dentro de SDSM en Java, voy a poner... Voy a poner, este... Las clases, ¿no? Está contacto con que un man quiere entrar al curso. Déjame decirle a... Que es la vida de tu pana el monstruo de los Andes. Bueno, sigamos. Ahora, vamos a crear nuestro Sherlock. Aquí nos dan a nosotros la opción para crear un Sherlock. Bueno, la experiencia es muy diferente. Porque no tenemos que contar con el programa de la letra y también las carpetas, pero con la que se ha ido a decir, no va a publicar todo el universo, el SDSM en Java, la estructura Java. Ya, mira. A ver, te explico. Mira lo que voy a hacer. Yo puedo darle clic derecho aquí arriba y decirle que remueva la carpeta del BuildPad. Ya. Ahí desaparece. Pero sin embargo, todavía aparece acá la carpeta. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué te indica esa parte de allá arriba? Simplemente te dice que ese va a ser el lugar donde vas a poner las... Donde vas a poner tus clases. Nada más. Si tú creas una clase acá, no te lo va a reconocer como una estructura de paquetes. No vas a poder... El Eclipse no lo va a poder reconocer como que es una clase, sino que lo va a conocer como un archivo plano. Si quieres que te aparezca nuevamente acá, tú lo que haces es decirle, es decir, clic derecho sobre la carpeta que necesitas que sea, que pertenezca al ClassPad. Le das clic derecho. BuildPad. Usar como una carpeta de recursos. Sí. Y te aparece arriba. ¿Sí ves? Es la misma carpeta, pero simplemente el Eclipse lo que hace es normalizarla para entenderla como el lugar donde vas a poner clases o recursos de tu aplicación. Recursos que van a ser compilables, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Ya. Listo. Entonces, vamos a crear nuestro servlet acá. Sobre esta carpeta le voy a dar clic derecho, New, y le voy a poner acá Servlet. ¿Sí ves? Ahí está. Él me indica cuál va a ser el paquete. Ya sabemos la nomenclatura, ¿no? Vamos a poner aquí primero un paquete que indique la actividad o para qué va destinado esto, el dominio. En este caso va a ser comercial. En este ejemplo. Luego algo que identifique el proyecto. Por ejemplo, clase. Y finalmente algo que identifique el módulo. Taller 1. ¿Sí? Y en ClassName esto va a ser una clase normal. Vamos a ponerle Servlet inicial. Le doy Siguiente. ¿Ya? Y aquí va a aparecer va a aparecer algo importante. Mira. Déjame abrir otro nuevo. No guardar. Cuando yo creo un servlet, finalmente para el contenedor, esto va a ser un objeto Java. Va a ser un objeto Java que va a estar ejecutándose en la memoria del servidor. Y el contenedor tiene referencia de este objeto. ¿Estamos? Ahora, cuando un cliente solicita una URL, acá, un cliente viene y pide una URL, el servidor toma la URL y recibe la dirección pero el cliente no sabe si está pidiendo una página o está pidiendo una imagen o está pidiendo un servlet. ¿Sí o no? Con esta dirección el servidor debe tener aquí un mapeo, un map, una tabla que justamente sea clave-valor. ¿Sí? Clave-valor como un hasmap en la cual la clave sea la dirección. Aquí va a estar la URL y el valor acá corresponda al objeto Java. ¿Estamos? Ya. Entonces el cliente... Exacto. Cada URL va a estar asociada a una... a un objeto Java. No necesariamente claro. No, un objeto exacto. El contenedor entiende por objetos instanciados. ¿Sí? Exacto. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Entonces, eso es lo que me dice aquí el eclipse. El eclipse me dice cuál va a ser el servlet, la URL con el que vas a mapear tu objeto. ¿Sí es? Entonces yo le voy a poner aquí por lo general cuando es un servlet voy a ponerle así. inicio.du. Ojo. La relación no necesariamente tiene que ser una a una. Una URL asociada a un servlet. Puede haber muchas URLs asociadas a un servlet. Ojo. ¿Sí? Estamos. Entonces eso es importante. Por ejemplo, si yo le pongo así inicio.du o inicio.cls o le pongo un patrón. Por ejemplo, asterisco CLS. Esperate. CLS punto asterisco por decirte a veces. ¿Sí? Entonces yo puedo establecer patrones aquí para poder decirle que cualquier URL que coincida con ese patrón va a pasar por el servlet. ¿Estamos? En pocas ocasiones en pocas ocasiones pasa eso. Por ejemplo, cuando cuando se se establecen ese tipo de patrones en los frameworks. JCF maneja eso. Tiene un patrón de la URL y todas las URLs viajan en un solo controlador el cual hace el análisis y el ruteo hacia las diferentes páginas. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle inicio.du Ok. Entonces esta esta este wizard me está diciendo diciendo que el servlet inicial se va a asociar a un a una URL llamada inicio.du Le damos siguiente ¿Mandes? El servlet inicial que vamos a crear ahorita ya vamos ya te voy a explicar dónde haces el mapeo realmente antes se lo hacía sobre el web xml ya en aplicaciones con módulos o con j e 6 para arriba si mal no recuerdo ya no es necesario establecerlo en un web xml sino que puedes ponerlo como una notación sobre la clase eso te voy a explicar bien le damos siguiente y aquí ahí me muestra todos los métodos que yo puedo implementar de mi servlet es lo que te decía al inicio ya ahí está el método do get mira aquí están los métodos do get do post do head do put do option do get do delete do trace vamos a ponerle solamente el método do get que es lo que necesitamos le damos finish bien ahí está qué pasó con esto déjame ver refresh sí es una clase pero el mapeo que se hace se lo hace en tiempo de ejecución para que para que sea reconocido en tiempo de ejecución déjame ver que tengo mal configurado el java el 11 ya dice ya gracias bueno entonces mira aquí está el método do post este es un constructor por lo general por lo general aquí hay dos fases mira te voy a explicar hay dos dos fases en las cuales se va creando el servlet déjame poner nuevo sí y hay dos métodos el servlet tiene un método que es justamente el es justamente el constructor este método constructor es el que vemos aquí aquí tú vas a poner la parte pesada porque solo se va a ejecutar una vez este constructor ese constructor es un método estático no no es un método estático pero el 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 contenedor se va a encargar de de crear estos objetos ¿sí? pero lo crea una sola vez sí lo crea una sola vez así es el resto lo realiza por medio de de hilos cada petición él atiende lo atiende por medio de un hilo todo eso ya está ya está manejado lo realiza la clase llamada http servlet la clase de la que está aquí si ves la que te decía todos los servletes tienen de aquí aquí está ¿sí? esta es propiedad de no de apache sino que es propia del estándar de de la clase java servlet del paquete java servlet perdón y hay otra más que se llama generic servlet ¿sí ves? bueno no no tú tienes que heredar directamente de http servlet si quieres crear un servlet para ftp por ejemplo ahí tienes que heredar de generic servlet de la clase de acá de esta ¿sí? por ejemplo si te dicen vamos a crear un servlet para el protocolo ftp no sé en qué momento se puede hacer eso si alguien lo haya hecho pero te da esa clase para que tú puedas tengas la opción a poder crear un servlet para el protocolo ftp ya estamos pero como lo vamos a trabajar nosotros sobre el protocolo http usamos http servlet que ya está hecho aquí ¿bien? bueno entonces una vez que ya se ejecuta el método el constructor hay otro método que se llama init ajá exacto esto se ejecuta una sola vez exacto esto se ejecuta una sola vez pero la diferencia con el constructor es que en el método init este método ya se va a ejecutar cuando el objeto ya es administrado por el servidor cuando el el contenedor inicia vamos a poner vamos a poner aquí para que tú veas para que tú veas los tiempos de ejecución existen punto out vamos a poner iniciando constructor y acá vamos a poner iniciando el server vamos a ver los tiempos en los cuales se va ejecutando cada uno de estos métodos ¿sí? bien ahora aquí como el protocolo HTTP es un protocolo sin estado ¿qué significa eso? que no va a guardar información al respecto del cliente que se conectó una vez que un cliente solicita algo al servidor el servidor le entrega la información y se acabó él no sabe lo que pasó luego ¿sí me explico? no guarda el estado de conexión por ejemplo los servidores de aplicaciones realizan tienen un mecanismo para poder administrar o reconocer que un cliente está solicitando peticiones desde una misma IP a ese mecanismo anteriormente bueno se utilizaba anteriormente unas cookies ¿ya? estas cookies en los servidores de aplicaciones se llaman J-Session-ID ¿ya? y no es nada más que un hexadecimal que se guardaba para poder reconocer de qué lugar se está realizando la petición ¿sí? y este J-Session-ID cuando tú hacías una petición se creaba sobre una sesión ¿estamos? y ese J-Session-ID viajaba entre cada una de las peticiones que se realizaban desde una misma IP ¿esa sesión tiene que ver con alguno de que lo que es? sí en las aplicaciones por lo general se utiliza en las aplicaciones viaja por lo general se utiliza ese J-Session-ID para poder administrar el tiempo de uso de un usuario en la aplicación cuando te deslogueas lo que hace es eliminar esa cookie pero es un método ya obsoleto y ya muchas personas le han le han dado vuelta le han dado vuelta y han encontrado ciertas vulnerabilidades como saben que es una cookie la pueden secuestrar por ejemplo ponen como esa cookie va a viajar en el en el servidor ponen esa secuestran la cookie la sesión y pueden robarte o hacer un ¿cómo se llama esto? se me fue el nombre un ataque de suplantación de identidad imaginemos que te vas a San Marino y un man está con una laptop conectado a la wifi y tú estás navegando en Facebook ¿no es cierto? Facebook guarda también una sesión para una cookie para la sesión si alguien tiene por ahí un interceptor de de protocolo HTTP puede capturar el tráfico captura las la cookie la instala de alguna forma sobre su request y ya te puede comentar ahí algo en el Facebook claro entonces así se hacen los ataques ese problema ya ha sido hasta cierto punto controlado por medio de los tokens de sesión los tokens encriptados entonces con los tokens hasta cierto punto se se evita eso ¿no? ya los tokens ya requieren otro tipo de mecanismo para poder realizar la autenticación bueno ¿qué estaba diciendo? ah ya entonces esta sesión se va a crear cuando un cliente acá un cliente realiza una petición a un servidor ¿no? aquí tengo un servidor el cliente realiza la petición ¿sí? y el servidor le hace un response cuando el cliente realiza otra petición acá aquí tenemos Rick a response acá tenemos Rick entonces aquí cuando él hace la primera petición aquí ya se crea cuando le responde ya le crea el jseasonid cuando hace la segunda petición él viene y ya le envía el jseasonid ¿estamos? ahí el servidor reconoce ah ya este man es el mismo que me estaba escribiendo hace un momento lo identifica ¿no? bien entonces las peticiones son así una solicitud al servidor y una respuesta al servidor por tal motivo los servlets y todos los componentes que funcionen como servlets ya sean activities de Camunda ya sea una petición res una petición SOAP cualquier tipo de petición el servidor va a funcionar así siempre va a haber un request y siempre va a haber un response ¿estamos de acuerdo? el request representa esta línea la solicitud desde el cliente hacia el servidor y el response representa la línea de lo que el servidor le va a enviar hacia el cliente ¿estamos de acuerdo? entonces el servidor debe leer parámetros desde el cliente por medio del request y debe escribir respuestas por medio del response quiere decir que acá en el response yo voy a tener get write punto print ln y aquí puedo escribir lo que yo quiera y se va a presentar en el browser ¿estamos? si presento texto se presenta texto si presento tag html el browser va a interpretar ese tag html vamos a ponerlo aquí hola mundo ¿estamos ahí? bien vamos a hacer la prueba vamos a exacto lo que viaja desde el servidor hacia el cliente va a ser un objeto response en el objeto response yo puedo poner atributos puedo guardar la sesión puedo obtener el objeto para mostrar la salida de html ojo la salida de html esto que se va a mostrar aquí siempre va a ser texto ¿estamos? un texto plano porque el navegador ya sea que utilices ya sea que utilices .net react angular agrionic cualquier framework que te ocurra php el navegador siempre va a interpretar html javascript y ccs nada más ¿estamos de acuerdo? el navegador está hecho para eso de ahí los frameworks que manejan tipos de datos tipos de datos medios compuestos complejos eso no importa finalmente todo se va a mostrar como un texto es un string estamos bien entonces pongo esta parte de aquí pongo esto bien y vamos a probarlo va a darle aquí clean le doy start y veamos que pasa si se rompe o no se rompe ya si te das cuenta aquí no hay busquemos lo que pusimos aquí si ves ahora yo voy a levantar donde deje todo eso vamos a ver aquí donde está esto voy a levantar el whitefly veamos que pasa acá no escribió nada ahora le voy a poner el nombre del contexto se llama clase servlet ya le damos acá no se ejecutó nada y vamos a ponerle el pad de mi servlet inicio punto no se levantó si se deployó si lo tengo acá levantado veamos cómo se ha deployedo acá a ver vamos a ver acá vamos a ver cómo se ha deployedo está bien y entonces inicio punto ah no lo encuentro ¿por qué no lo encuentro? si se deployó o no se deployó ah mira no se deployó si ves espérate parece que es un problema vamos a detener un ratito clear algo está pasando con esta vaina de acá configurar build pad bueno a veces pasan estos problemas cuando no tienes bien configurado el eclipse aquí es 11 ahí está aplicar era esto vamos a darle un refresh ya vamos a darle acá un clean veamos acá ahí está ahí sí está sí es era eso hay que configurar bien el eclipse no sé por qué me está poniendo el java 12 ahí me imagino que toma la última versión a ver veamos de nuevo acá si se levantó o presentó iniciando no limpiamos vamos de nuevo acá quitemos esto vamos a lanzar esto veamos acá no levanto nada ahí sí inicio punto estado la mundo si ves y aquí está mira primero se inicia el constructor y luego se inicia el se ejecuta el método init si ves ya entonces el método constructor se va a ejecutar en el momento que él obtiene la primera referencia al servlet y ya cuando ajá y ya cuando el servlet está referenciado él inicializa el el servlet ¿no es cierto? ejecuta este método pero este método ya es administrado por ejemplo aquí ¿qué puedes poner? puedes hacer invocación a otro servlet o a un componente que sea administrado por el contenedor acá no acá todavía no sabe que es un servlet en este momento él ya sabe que existe un servlet ¿sí? ahora mira date cuenta cómo fue la invocación ¿no? de esta forma ahora yo puedo escribir aquí código html por ejemplo voy a poner así h6 y le vamos a poner de esta forma así control s le vamos a darle aquí clean publish ya vamos a ver si cogió los cambios a a ver si cogió los cambios creo que ya va a tener el servidor ya ese es uno ese es uno de los problemas que hay con con ubicar o colocar código que se va a presentar en el en el en el browser en el servidor de aplicaciones porque tienes que estar bajando y subiendo el servidor para poder revisar los cambios ahí está ¿no? ¿si ves? ¿por qué no lo reconoció? ¿por qué no lo reconoció? ahí se lo reconoció le puso por defecto un estilo ya por ejemplo vamos a copiar vamos a copiar esto evitando html ah select select ah body 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 voy a html no lo entendió si vamos a ver get output stream punto vamos a escribirlo con este de esta forma h2 creo que h6 ya existe o me lo inventé hola mundo vamos a hacer la prueba con h6 get writer porque van a dar un error vamos a ver a ver de nuevo acá no no lo reconoce es el navegador vamos a ponerlo acá en el otro navegador como que lo preformatea es el la configuración que tengo del de google chrome como aquí trabajo con react ya tiene preformateado algún algún como se llama esto algún estilo si ves que acá me sale diferente acá se lo lo tiene déjame ver acá si le pongo por ejemplo así pip style igual mira como es complicado escribir aquí código java código java uff ahí es ahí está bien ya style color dos puntos red ahí está bien sí ahí está bien ya control s ya vamos a ver que pasa a ver si que lo reconoce ahí si no lo tenemos que bajar a la bajar y subir sí tenemos que bajar y subir clean start ahí si tuvieras si tú pudieras escribir toda la página que se llama consuelo ahí claro mira como tengo que escribir del código fuente del del ya vamos a ver cómo hacemos eso primero déjame ejecutar esto a ver si puso el estilo por supuesto sí eso se hacía antes pero ahora por el tema de de intentar tener una experiencia de usuario más o menos como las aplicaciones de escritorio ya se trabaja con con lenguajes que se ejecuten del lado del cliente entonces ahí apareció react primero jQuery y luego todas esas cosas que existen ahora bueno ¿y el jcp no el jcp también se ejecuta del lado del servidor ya vamos a ver el jcp vamos primero terminando con el server bien entonces date cuenta ahí ¿no es cierto? puedo escribirlo con el output de string o con el get writer como tú quieras ahora para poder obtener información desde el cliente hacia el servidor tú puedes utilizar el request por medio de un método llamado get parameters aquí y le vamos a poner aquí nombre y acá le vamos a decir hola mundo más el nombre ah perdón string nombre está está más descrito ya está bien ¿qué es para mí también existe set para mí no los parámetros del objeto request son inmutables solamente puedes hacerle get pero no puedes hacerle set eso es importante mencionarlo porque si tú quieres poner algo sobre el request tienes que setearlo como un atributo ¿y este y acerca de el parámetro en el response también tiene atributos puedes mandar atributos pero no no parámetros claro por supuesto ya bien entonces hago esto vamos a ver qué pasa ahora déjame hacerle un clean a esto de acá le doy start vamos a hacerle aquí un clear vamos a ejecutar esto nos aparece nulo porque no estoy enviando ningún parámetro entonces le voy a poner aquí el parámetro que yo necesito con el signo de interrogación igual y le pongo byron ahí está ¿ves? entonces de esta forma yo le paso parámetros a déme la nota es que esta aplicación ya resulta que después de un minuto tiene como mil a mil recientas llamadas a de esta entonces la idea es encontrar esa información con el continuo de su servicio web con el form de la información pasada ya y hay una partecita en donde trae información virtual también como que ven todo de la de la sección entonces cada tiempo virtual se le vea a veces que guarda esa información en su sentido de sección así es como lo hagan la de la para la de la de la sección ya y al final se le da cada de la sección va a iniciar una extinción y de todo manual y de la pero ese ahí es un total y eso es lo que ha de la si cada vez que creas una sección se crea uno nuevo y si nunca cierra la sección y se queda como antiguo pero no puede hacer como nunca se no entendí muy bien si depende mira tú puedes configurar eso acá en el web xml aquí tú le puedes poner cuál es el timeout de sesión así que me sale la la sesión es manejada por el por el es manejada por el por la aplicación no por el servidor puedes hacer mira aquí está sesión timeout le puedes poner en milisegundos lo que es le puedes poner aquí que demore un segundo y automáticamente la la va a cerrar ves ya ahí lo está manejando lo está manejando por medio de la por medio de la aplicación si tú pero ojo si lo pones aquí en web xml cada vez que tú quieras cambiar el tiempo vas a tener que que detener la aplicación para que él pueda tomar la nueva la nueva configuración en otros casos por ejemplo ponen filtros y en los filtros ellos manejan el tiempo de sesión que va a estar activo o no entonces ellos guardan se guarda el último momento en que el usuario hizo una petición al servidor contra el siguiente momento que el usuario iba a hacer una petición si es mayor a n cantidad de tiempo entonces chávez que chávez te mato la sesión y regresas si hay una tabla de sesiones el registra entonces la sesión y me imagino que también registra el último momento de la actividad de la sesión en el filtro él hace la consulta de la última el último momento de actividad contra el momento que está haciéndolo si la diferencia es mayor a la cantidad de tiempo establecida de la mata de forma automática pero eso tiene que estar en un filtro de seguridad si te ha revisado los filtros ya vamos a ver claro hay dos formas bueno ya luego vemos eso ya entonces si ves que aquí están los parámetros que estoy obteniendo hay dos formas de enviar parámetros enviar parámetros por la url o puedes enviar parámetros por el body estamos entonces vamos a ver ya vimos ahorita puedo enviar aquí varios parámetros pero deben coincidir con el nombre que yo estoy al momento de hacerle un get no si le hago get parámetros del nombre ah se cerró lo cerré como era ya es muy abierto esto escribir aquí por ejemplo pongo nombre cuando yo envío parámetros por la url queda muy abierto esto by don se go ya estamos ahí ahora qué pasa si yo quiero utilizar el método post vamos a hacer aquí una pantallita en html y que este html envíe información al servidor vamos a hacer así todo va a estar en el web app no que vamos a ponerle una carpeta vamos a ver cómo se llama acá algo importante en el web xml tú le pones el nombre del archivo que inicialmente se va a ejecutar en este caso es index html voy a crear ese index html acá vamos a ponerle aquí un html file le pongo aquí index html ahí está creado el index no necesariamente tú le puedes poner ahí cualquiera pero tú quieres que al momento que ingrese al contexto de la aplicación aparezca automáticamente la pantalla si modificas el index es el principio que tiene react por ejemplo react tú para que la primera pantalla que se va a mostrar es la que tú configuras en el index entonces por lo general se maneja así por convenciones y para que todo el mundo sepa el index es el index es el index pero ahí tú puedes crearlo como tú quieras sería cuestión de cómo te organizas bien voy a crear aquí un formulario aquí me salen unos componentes unos componentes aquí está html 5 ve ya lo pone aquí voy a poner el formulario directamente si ves bueno aquí le pones el formulario el formulario tiene dos cosas aquí tú le pones el action y le pones el target el action ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo de ese html y el form? como no entiendo el html siempre está con el cuerpo pero el g el poll claro el form mira tú puedes ejecutar esto de varias formas si tú quieres que no agrupar los componentes e ir enviándoselo uno por uno por la url tú puedes poner los componentes visuales los inputs sin necesidad de poner un form pero si tú quieres enviar agrupado un conjunto de datos al servidor sin necesidad de estar armando toda la url tú utilizas un componente form ¿estamos? bien entonces ah ya y aquí también le vas a poner el método el método que vas a utilizar es el método get y le vamos a poner aquí en action le voy a poner la url a la cual me quiero conectar la url a la cual me quiero enviar la información se llama inicio.du de esta forma ahí está en target por lo general siempre que se envía una solicitud el servidor por defecto te devuelve sobre la misma página pero tú puedes hacer que te devuelve sobre una página nueva aquí hay dos formas de hacerlo puedes ponerle aquí blank y él siempre te va a devolver sobre una página en blanco tú haces mil peticiones él te va a abrir mil páginas con la respuesta si tú le pones aquí cualquier cosa por ejemplo su guión respuesta él te va a abrir una página nueva pero si tú envías 100 solicitudes te va a abrir la misma página respuesta estamos de acuerdo si me entendí de esa parte si le pongo blank si le pongo blank él me va a escribir siempre me va a abrir una página nueva siempre por cada respuesta él va a ir abriendo página 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 si yo le pongo un nombre al target cada vez que yo haga las peticiones yo puedo presionar el botón mil veces pero él solamente me va a abrir una página nueva ya y si no quiero que me abra ninguna página nueva le voy a poner aquí self estamos ahí bien y en el formulario en un html ya puedes ordenar un poco más tus componentes aquí puedes ponerle por ejemplo vamos a poner aquí una tabla si ves una tabla de esta tiene muchas cosas le voy a poner aquí nombre este es un tl un tga tbody vamos a ponerle así está mal esto ahí aquí le voy a poner aquí le voy a poner en este td le voy a poner ingrese su nombre dos puntos ¿qué ves? voy a borrar esto vamos a borrar esto de aquí voy a borrar este footer así que me quede esto así ¿ya? y acá en este lugar voy a poner el input que necesito que necesito vamos a poner aquí un text input aquí ah tú no necesito aquí ahí ahí y le vamos a poner aquí el nombre el id debe ser exactamente el mismo nombre con el cual le enviamos el parámetro perdón vamos a ponerle dos cosas un id acá y un nombre el id es para que se lo reconozca por medio de javascript y el name es para poder enviárselo al servlet ¿estamos? y aquí le ponemos le ponemos aquí nombre ahí está ¿sí ves? ahora necesitamos un botón para poder enviar todo esto vamos a ponerle aquí un submit ahí vamos a ponerlo así hay muchas facilidades ahorita para hacer vamos a ponerle aquí div lo acá ah control x control v le ponemos aquí un estilo que sería alin content center uff no lo centró vamos a poner aquí text center ah muy muy está style exalign con los centros cuando eso pase como estamos haciendo un html vamos a ponerle así ya esto no se debe usar pero vamos a ver si funciona ya está dice que ya no existe este center bueno ahí está y el submit lo que hace es enviar la información aquí en este formulario lo que está acá ya no tengo que poner ningún tipo de javascript para que funcione a ver vamos a poner esto le damos start oye ¿cuánto es tu cumpleaños? en el negro te falta todavía se dan un bono de desarrollo de desarrollo humano ahí está entonces aquí le voy a poner Byron vamos a submit está bien puesto esto ah ya faltó el contexto ¿no? nos faltó poner el nombre de ese es el problema de esto que no reconoce a dónde está apuntando tengo que poner el nombre de la del contexto root ¿no es como el sprint? no 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 él necesita tener eso para que pueda reconocer ¿qué te da? te da un día libre sí ahí está antes antes de dar un desayuno ya no porque mira ahí está ¿sí? sí ya creamos un formulario y podemos seguir poniéndole parámetros ahí y en el servlet podemos este podríamos presentar una página ahora si no quiero si yo solamente quiero establecer aquí un mensaje y ese mensaje enviárselo a una página también puedo hacerlo ¿sí? hola hola si me escuchas no, no te escuché te decía que la parte que te presentan hizo el contexto es la delir automáticamente sí y luego cuando él va a buscar el servlet el servlet que creaste y él te responde claro te responde lo del servlet sí entonces por ejemplo yo podría hacer que el servlet me haga una redirección que no presente esto sino que él me presente una página de bienvenida por ejemplo sí por ejemplo vamos a crear aquí vamos a hacerlo con html html file le vamos a poner aquí respuesta next finish y ahí está ya entonces vamos a ponerle aquí vamos a ponerle bien bonito le ponemos así h6 si existe vamos a ponerle aquí ah vale vale vamos a ponerle aquí 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 listo listo ya ya chévere a ver entonces vamos a ponerle aquí aplicación dice 2 aplicación web hola hola me escuchas hola hola me escuchas ya bacán disculpa bueno entonces voy a ponerle aquí aplicación web y le voy a ponerle aquí a h4 y le voy a decir bienvenido ya ojo estamos en un html simple podría pasarle un parámetro desde el servidor hacia este html pero para poder obtenerlo necesito utilizar javascript y esas cosas ahorita no nos metamos con eso ya sólo vamos a hacerlo así porque todavía no hemos visto jcp bien si esta página es justamente la que ves si estás viendo ya entonces déjame detener esto desde el servlet yo puedo utilizar el response pero el request y yo puedo hacer hacer un redirect en o mandar esto hacia otra página no request punto request disfactor aquí en request disfactor yo puedo enviar hacia otra url es otra página y voy a ponerle aquí la página que yo quiero mostrar espera un momento ya, entonces aquí le voy a poner la página que yo necesito yo necesito enviar la página que se llama respuesta vamos a copiarla tal cual como está aquí porque si no ya vamos a ver así, primero probémoslo así ya, y le vamos a poner aquí esto vuelve un request dispatcher ¿qué pasó? ah, no sé ya voy a ver bueno request este de aquí, mira, hay dos formas de hacerlo hay un 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 que se hace una redirección hace un nuevo request y hay un request dispatcher que envía con el mismo request eso es importante el un 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 que permite hacer referencia hacia otra aplicación y el request dispatcher hace referencia a los recursos de la misma aplicación ya lo voy a dibujar vamos a poner aquí lo nuevo sí, mira aquí está vamos a poner aquí cliente y vamos a poner acá el contenedor el contenedor ¿no es cierto? y vamos a poner aquí nuestro servlet servlet y acá vamos a poner una página página 1 y acá ponemos página 2 ya estamos entonces el request dispatcher ¿qué hace? el cliente le envía un request al servlet el servlet dice sabes que yo no te puedo atender tu tu requerimiento no te puedo dar una respuesta a tu requerimiento entonces el servlet lo que hace es gestiona y envía la la misma solicitud la envía a otro recurso de mi contenedor para que él sea quien le responda ¿me entiendes? eso hace el request dispatcher él lo que hace es simplemente delegar el trabajo de la respuesta hacia otro recurso ¿estamos? pero se mantiene la misma respuesta es como que yo te envío un correo a ti y tú le hagas forward a otra persona para que la otra persona lo atienda ¿me entiendes? bien ahora hay otra forma de hacerlo utilizando el redirect ven que hace el redirect así mismo el cliente recibe recibe un una solicitud pero el servlet ya no va a enviar la misma solicitud sino que el servlet arma otro otra solicitud interna ¿sí? y la envía a otro componente pero la diferencia acá vamos a ponerle servlet 2 la diferencia es que aquí va el request 1 con todos sus parámetros cuando él hace un request dispatcher ese mismo request 1 llega acá es el mismo request con el request dispatcher con el exacto así es con el otro con el redirect cuando te llega el request 1 aquí el servlet hace un redirect y él crea un request 2 ¿cómo hace ese parte de información? ahí tienes que ver qué le vas a enviar aquí desde aquí a acá tienes que crearte los atributos y tú le envías acá para que él pueda entender o sea haces una parte del trabajo le haces un send redirect al otro servlet y este hace otra parte del trabajo con nuevos datos es como asignarle lo que tiene el objeto de respuesta o el objeto de respuesta exacto así es puedes agregarle más cosas ¿sí? ¿estamos ahí? ya entonces por eso si tú necesitas que depende lo que vayas a hacer si vas a hacer un flujo un flujo de de un wizard por ejemplo y necesitas que todos los parámetros desde cómo nacieron del cliente viajen tú utilizas el forward ¿estamos? haces una parte y la respuesta pues se la entregas al final ahora con el send redirect también podrías hacer lo mismo pero es un poco más complejo estar armando requests de forma innecesaria ahí por ejemplo si manejas token deberías nuevamente enviarle el token validar el token etcétera etcétera acá no porque es el mismo request con todo tal como está no manejas el token entre recursos que están internos en el servidor bien entonces vamos acá se lo puede implementar con JCP porque Windows es más sensible o sea existe claro pero si si puedes manejarlo con con JCP tú puedes utilizar solamente los componentes de Spring Security y los toques van a viajar en el head del request y puedes validarlo o sea esa es la ventaja de Spring que puedes sacar sus componentes y ponerlos en otros lados para que funcionen también ¿cuál es su estructura que los han decidido hacer respecto a recuento ¿cuál es su estructura como el que 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 el ya claro a ver mira la solicitud vamos a borrar esto una solicitud HTTP mírala como una carta vamos a ponerle aquí un request HTTP es como una carta ¿no? ¿qué tiene la carta? la carta tiene una sección una sección para el head aquí va el head ¿qué va? ¿qué pones en el head? pues pones información que no necesariamente corresponde a lo que tú le estás solicitando a una persona ¿qué pones aquí? informa metadata fecha dirección del remitente puedes poner aquí ubicación del remitente etcétera 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 ¿sí? puedes poner número de cédula correo electrónico ¿no es cierto? a esto se lo conoce como HEAT la solicitud de HTTP y acá a esto se lo conoce como body aquí en el body va la parte importante que te interesa por ejemplo por ejemplo dame un minuto ¿ya? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya y ahora sí disculpa ya entonces en el body va a estar la información lo que está solicitando por ejemplo tú le envías yo Bayron Segovia necesito que me entregue la información de la cuenta número de cuenta tal ¿no es cierto? aquí es donde tú vas a enviar todo lo que tú le estás solicitando al servidor por medio de parámetros ¿estamos? entonces más o menos es así un request la estructura en el HEAT ¿qué va a ir? va a ir la URL que está solicitando va a ir el cliente o sea el nombre de navegador puede viajar aquí el token puede viajar hay una cosa que se llaman agentes no sé qué será eso no lo he usado puedes enviar aquí puedes enviar aquí también por ejemplo si es una aplicación de escritorio o si es mobile todo eso se puede enviar en el HEAT y acá en el body el body del HTTP es un poco más especial porque va una secuencia clave valor por ejemplo nombre parámetro valor parámetro ¿sí? y eso corresponde a a lo que tú estés enviándole al servidor tú le puedes enviar un formulario con el nombre del parámetro el valor del parámetro ¿estamos? bien ¿y ahí tú obtienes los parámetros con el parámetro o el set parámetro no 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 tú cuando lo envías acá envías el request solo puedes obtener los parámetros pero no lo puedes cambiar esos parámetros son inmutables ¿con qué valor get parámetros? con get parámetros exacto ¿y lo que tú dices son que es como un parámetro muy parecido muy parecido tú puedes mandarle claro tú me le mandas clave valor o le puedes mandar todo todo un string completo de los parámetros por medio de un json por ejemplo entonces tú puedes realmente lo que te responde la respuesta de un del servidor el response esto es una cadena de string esa cadena puede llevar código html puede llevar un json o puede llevar un xml tú decides ahí qué qué le vas a responder a tu a tu cliente ¿no es cierto? si tú respondes json responde xml responde html o puede ser simplemente un texto plano cuando es web service cuando es web service le mandas un json cuando es web service res cuando es web service swap él le escribe un xml cuando son servlet él le envía un html claro y en el html pues esto lo envía en el body pero también hay un head donde va a viajar la información de la misma información que me envió el cliente más la excepción id y esas cosas ¿y cómo desarmamos esas respuestas sin html que era lo que tú estabas en el origen pues html en el 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 cerdo exacto así es pero eso no es no anteriormente se hace así anteriormente ojo y ahorita ya no se lo hace así ahorita lo que te hacen es devolverte una página que te responde una página un jcp o simplemente te devuelve datos y que tú pintes ahí con el con el react los datos que te devuelve el servidor él te envía un json hay un texto tú cuando le envías espera por ejemplo si estás trabajando con jcp el servlet recibe la información y finalmente le responde por medio de una página jcp ¿ya? en la página jcp tú puedes recibir la respuesta y puedes obtener los atributos de la sesión o del del response también puedes meterle atributos por ejemplo mira aquí en la respuesta yo puedo tener get session a ver no el request es ¿cuál es la sesión? get session y aquí yo puedo poner atributos set attribute y aquí le envío cuenta y acá le envío cualquier cosa ese valor que estoy poniéndolo ahí yo lo puedo obtener desde un jcp y pintarlo estamos ahí puede poner uno es una clave de valor recuerda siempre pero la diferencia es que aquí ya puedo enviar un objeto por ejemplo puedo enviar aquí new plate cuando ya llegas a la página por medio de de un objeto llamado request también en la página le haces el get session punto get attribute y ahí lo obtienes tienes que hacer un cast exacto le haces un cast porque el man te devuelve object le haces un cast a lo que tú necesites y lo pintas gracias anteriormente se lo manejaba así aunque hay otros otras formas de hacerlo usando tld con tld justamente es un un framework de jcp para crear tags y ahí tú puedes poner por ejemplo crear un un tag html usando java que es parecido a lo que se hace ahorita con react es muy parecido solo que anteriormente decían las cosas del lado del servidor con java tú ya conocías java tú hacías el dibujo con java ahora con react tú conoces javascript hacer los dibujos con javascript javascript ok estoy al final delante de la página de java que lo que hace es el servicio o puedes manejar un servlet sí sí tú puedes manejar un servlet y el servlet te devuelve no sé te devuelve un json tú obtienes esa información y la presentas y lo puedes parciar exacto ya estamos ahí pregunta ya ya entonces vamos a hacer el dispatcher para ver cómo funciona voy a borrar esto request list this actual igual y aquí le voy a decir como como que si reenviara un correo le pongo punto forward y le envío el request y el response si ves el mismo request y el mismo response ahí está y vamos a probar a ver si funciona le damos clean si funciona así pues si no tenemos tenemos que ponerle aquí el nombre de la de la página ya vamos a ver acá así le damos le ponemos el nombre Byron submit ahí está y si viste algo importante que hay que mencionar cuando tú haces el dispatcher de esta forma si te das cuenta estoy llamando a otro recurso pero el cliente no se da cuenta que está llamando a otro recurso si ves no estoy cambiando de URL eso es muy importante es más o menos como que tengas tú un jefe está gerencia y están los empleados a gerencia no le importa quién hace el trabajo a gerencia simplemente sabe a quién le dice que haga el trabajo pero no sabe quién lo terminó siendo es exactamente lo mismo acá detrás de esta invocación detrás de esta invocación de inicio punto de aquí puede haber otro servlet que haga un forward o otro servlet que haga otro forward así hasta llegar al final estamos dispuestos tenemos aquí todo un flujo pero sin embargo el cliente solo se entera quién inició el flujo no sabe quién terminó el flujo pero eso es porque maneja servlet o porque está no esto es porque estoy utilizando el objeto o estoy redirigiendo el request hacia otros recursos no importa si se usa servlet no importa si se usa camunda activités de camunda también pasa pasa igual hay un hay un respond y un request ahí ya y ahora mira con el rede este es con el dispatcher ahora vamos a hacerlo con el redirect vamos a ponerle así creo que el redirect está en el response punto send redirect aquí y aquí hay que ponerle aquí sí hay que ponerle toda la ruta como está acá vamos a ver hasta el puerto damos una relación respuesta a ver si que funciona cuando hago esto date cuenta que lo que pasa en el en el browser ojalá que funcione así no le ponemos el toda la bola le completa sí pero si muestra la página la página como es una página sencilla este la vamos si va a ir sin el nombre ahí vamos a ver acá ya vamos a poner aquí byron ya mira ahora sí él dirigió a respuesta pero ya los parámetros todos los parámetros se pierden del request inicial si viste la diferencia puedes enviarlo por la sesión pero ahí necesitamos crear un jcp para poder obtener porque en el html acá no puedo meterle código java para obtener la sesión pero acá sí puedo puedo enviarle por ejemplo aquí en el header puedo enviarle información puedo enviarle aquí nombre aquí en el header puedo enviarle nombre acá así es ahí en el respond puedo setearle un header le pongo el valor y hago la redirección a la página de esta forma puedo hacerlo pero igual necesito un jcp para poder también leer el header porque no no este con el html simple no puedo hacerle un get session por ejemplo ya pero no pinte el nombre con el acá tampoco pinte el nombre pero si el nombre si viajaba pero el nombre si viajaba no 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 exacto si es deja ver si que funciona aquí deja ver si que funciona aquí en network deja ver si que sale ya ahí está mira si viste entonces en el head yo le estoy seteando acá el nombre solo podemos verlo así porque para poder pintarlo necesitamos tener ahí código java si viste aquí le mando el get ahí y ahí está si estamos entonces de esas dos formas se puede hacer una redirección hacia otra página y ahí tú creas tu modelo vista controlador no claro claro si por supuesto así es si tú usas la sección y pones los atributos en ese hazmap se va a ir almacenando todos los valores hasta el final de la de la de la aplicación ojo si tú guardas valores en la sección esos valores se van a mantener ahí hasta que alguien cierre la sección es importante saber eso porque este puede pasar que que no no se cierra la sección y consumas recursos en el servidor porque son objetos que lo cargas ahí la sección y en este caso en este caso en este caso ¿cómo cómo se recomienda la sección porque esa hay que guarda y fíjate que maneja una tabla cada la tabla de la sesión y llega a 40.000 o 50.000 o 50.000 que es en una consulta y esa tabla es muy pesada si no por favor claro ¿cómo no 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 porque se demora esa consulta como 5 segundos pero es para consultar si la sesión está 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 viva en el primero bien claro porque es cuando se lo vea hay muchos bienes y va y haces en el lado y luego la consulta cabe tomar a ya su posición si tiene la opción de la 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 está activa y en ese momento creo que todavía no se está imaginando pero no tengo ni la más ni una idea como función para revisar los códigos y con lo que te explico voy a estar montando listo el cabo pensando en que el humano está haciendo eso, si cabe que él cambia de opción en el menú, pues consulta en la sesión lo que tú dices, cuánto tiempo lleva, casi una vez, y si la sesión ya expiró el tiempo que lo impide, se muere la sesión en el momento en el pasado, entonces en esa consulta hay que validar la sesión es donde está realizado, para hacer una play, el último bloqueo, pero para cualquiera, digo para hacer un delete también entonces es cómo comenzar la aplicación así podemos ver mañana filtros, y ahí te explico este tema de cómo manejar el tema, cada vez que se hace una invocación a una página, cómo se puede ejecutar un servlet para validar si las sesiones están activas o si las páginas tienen permisos, esas cosas sí, sí, ahorita si lo manejan, manejan el control por medio de la base de datos para las sesiones, si va a ser necesario que la tabla esté optimizada a lo mejor el query hace demasiadas consultas a muchas tablas, se requiera desnormalizar la tabla, no siempre la normalización es buena hay que desnormalizarla para que no hagas demasiadas consultas sí, está desnormalizado o sea, hay que ver, porque puede ser que el man, por ejemplo, vaya a buscar el ID sesión con el ID usuario y hayan dos tablas, ID usuario y ID sesión, pero puede ser que sea necesario desnormalizarla que el ID usuario y la ID sesión se encuentren en una sola tabla, para que tú hagas una sola consulta a la tabla o se puede crear una vista ya, una vista materializada, no sé qué base de datos están usando no sé si puede ser ah, por ahí está mal bueno, en todo caso, este, se puede revisar ahí los índices y ver, este, optimizar el query, nada más si, es que está, apuntar y formalizarla para que no haya acceso con la ley, cuando se va a resolver la tabla, esta por la tabla o esta por la tabla porque, porque, porque yo te creo que es un parámetro yo acuerdo lo que hice en mi, mi arquuelo no puedo ver que van los parámetros pero siempre es un parámetro si te deslocaste el ID sesión ¿Cómo que manda la nueva sesión a buscar la anterior estado activa y ver si el tiempo ha inspirado? Claro. O sea, sí, hay que revisar primero la base de datos. La base de datos hay que ver si el query está optimizado, cuánto tiempo se demora, si se va por índices. Eso. Es lo primerito. Y luego hay que ver cuántas invocaciones a la base de datos se hacen, porque puede ser que necesites una caché, por ejemplo. Hay un framework que se llama eCaché. ECaché. Sí, es una librería, digamoslo así. Dice que hace. Ah, ya. Ese eCaché valida si es necesario ir a comunicarme con la base de datos o no, siempre y cuando las bases estén sincronizadas. Por ejemplo, tú haces un query a la base de datos, pero no necesariamente siempre tienes que ir a consultar todos los datos a la base. Tú puede ser que hagas la sincronización de la eCaché para que él consulte cada 10 minutos. Pero si en 10 minutos tú haces 10 consultas a la base de datos, el código Java no hace la consulta directamente a la base de datos, sino que va a la eCaché y la eCaché le devuelve los datos. ¿Me entiendes? Claro, pero ahí hay que ver quién modifica la caché, quién modifica la base de datos. Si lo modifican desde una aplicación externa, ahí sí. Pero si lo modifica desde la misma aplicación, ahí no es necesario ir cada vez a consultarlo. Puedes hacerlo una vez. Se hace 10 consultas y tiene 10 minutos. Tú más o menos puedes hacerle que cada 5 minutos la caché se esté refrescando. O sea, tú mismo, tú dices en memoria a tu proceso y en el caso de la base de datos. Exacto. Estén los datos allá. Que es más rápido que ir a la base de datos. ¿Vos qué está eso en internet? ¿Es caché? Es caché. Y así porque él estaba en una acción de información. Se me ha destacado, escribo, escribo, actualiza, actualiza la última comunicación de comunicación del usuario. Creo que está haciendo una nueva y otra parte que es parte del público que hace a mí. Entonces, a mí no que ahí está haciendo esa red. Claro. Y ahí otra vez la base de datos. La red exacta la que tiene 50 minutos aquí. Mientras que esto va a conectar con el ID, sesión, por el status, que esté activo y la actualiza el tiempo. Solo para actualizarle el tiempo y el tiempo de comunicación. ¿Ya? Y eso, ¿en qué caso se actualiza? ¿Cuándo cambias? ¿Cuándo cambias el tiempo? ¿Qué sí? ¿Cuándo cambias el tiempo? ¿Cuándo cambias el tiempo? Pero para eso necesitamos ver los filtros. Tienen que estar en un filtro. ¿Cuándo cambias el tiempo? ¿Cuándo cambias el tiempo? ¿Cuándo cambias el tiempo? Sí. Ahí puedes manejar una base de datos de memoria muy parecida. Pero la ECHE no te da opción a que tú vayas haciendo insert. Solamente es para consultas. Ok. Porque mi otra pregunta es, ¿normalmente tiene un anillo de sesión? ¿No creo que hay una aplicación externa que te cambie la sesión, que te modifique la ingresa en tu misma aplicación? No sé, puede ser que lo hagan desde el back office. Ahí no lo sé. Pero tiene que... Es que back office también puede administrar usuarios. Ahí tienes que ver. Ya, pues, nos quedamos hasta aquí, loco. Dos horas. Mañana a las ocho, puede ser. Ya. 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 Pásame ese link del video. Ya te pasó el link del video. Ya. Hablamos, loco. Ya. Ya. Se harzyma. Ya. Ya. Ya.